... Este es un proceso constituyente que abrió el pueblo de Chile el 18 de octubre y que hoy más que nunca nuestro país debe reafirmar de que Chile necesita una constitución democrática nueva y bueno, estamos en eso, así que con toda la energía partiendo a pesar de la pandemia, esta campaña por el apruebo Vamos a vencer, vamos a reconstituir nuestro país soberanía, democracia, derechos hacia ese espacio social y político avanzado no más lucro, no más abuso, no más impunidad Hoy día estamos dando inicio al fin a la campaña por el apruebo por una nueva constitución aquí en plena Plaza de la Dignidad, que es justamente el espacio simbólico que ha abierto el camino para esta posibilidad es la movilización del pueblo la que hoy día nos permite decir que queremos un nuevo Chile ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesito? ¡Suscríbete!